Hola a todos, mi nombre es Anabel Ávila y en este vídeo vamos a hablar del tercer día de competición individual de los Noble CrossFit Games 2021. Quiero comentaros que este vídeo está patrocinado por Procis, ya que gracias a ellos también hemos podido organizar un sorteo en Instagram. Si aún no estás participando, te animo a que lo hagas. Y os recuerdo que precisamente en Procis están de súper descuentos, solo hasta el día 5 tienes artículos en su web descontados hasta el 60% al que le puedes añadir mi código descuento ANABELPAMP para tener un descuento extra. Y solo una cosita más antes de que nos metamos de lleno en el vídeo y es recordaros la forma súper fácil en la que podéis apoyar nuestro trabajo. Si te gusta este contenido, si disfrutas de lo que hacemos dale a like, comparte el vídeo y suscríbete al canal. Y el tercer día de competición individual arranca con tan solo 30 atletas en la pista y después de solo un evento más se recorta el número de competidores a 20. Si bien es cierto que ha parecido suficiente los 9 eventos que ha dado Dave Castro antes de realizar el primer corte, ahora parece un poquito justo que tan solo se añada una prueba para realizar el siguiente corte. También, visto desde otro punto de vista, es lógico pensar que aquel atleta que se sitúa de la posición 21 a la 30 a estas alturas de los Games es probable que tampoco fuese a ganar ya esta competición. O sea que es una manera de darle más posibilidades a Dave Castro para que organice otro tipo de eventos también muy divertidos y entretenidos de ver desde el punto de vista del espectador como hemos visto que ha hecho durante este día. Décimo evento de la competición consistía en 30 toes to bar, 1,5 millas de carrera. Estaban en la pista del exterior de Madison y esto eran 2.414 metros por si no tan claras con las millas. Volvían otra vez a la pista 30 toes to bar, volvían a repetir 1,5 millas y acababan otra vez con los 30 toes to bar. Es un bot que como podéis ver es principalmente de carrera ya que los atletas a este nivel de competición no tienen ningún problema en realizar 30 toes to bar. Entonces se les ha dado bien a aquellos que tenían una buena base de endurance. ¿Y qué pasó con las chicas que fueron las que en esta ocasión arrancaron con el día de competición? Tuvimos gran parte del evento a Rolf y a Éramo compitiendo casi al mismo nivel. Llegaron a la última ronda de los toes to bar y Rolf y Éramo estuvieron haciendo de manera sincronizada los toes to bar durante las primeras repeticiones. Después Rolf apretó un poco más, salió rápidamente de la barra, sprintó y ganó el evento. Por lo tanto Éramo quedó segunda, es un atleta que se le conoce porque se le da muy bien este tipo de pruebas de endurance y vivimos otro momentazo para conseguir el tercer puesto. Tuvimos a Samantha Briggs y a Hailey que iban prácticamente a la vez. Con algo de ventaja había comenzado ya el sprint a la línea de meta Samantha Briggs. Hailey que le pisaba los talones, apretó en ese sprint y pudo adelantar a la inglesa, consiguiendo por lo tanto la tercera plaza en este evento. Samantha Briggs fue la cuarta. Desde luego que fue un resultado que les dejó mejor sabor de boca tanto a Hailey como a Samantha Briggs, ya que el día de antes cuando estaban haciendo las escaleras de clean, ambas atletas se quedaron clavadas sin poder levantar la primera barra de la segunda tanda de clean. O sea que nos alegra ver que ahora han podido quedarse con mejor sabor de boca. Y con los chicos pues vivimos también una carrera a la meta súper emocionante. Tuvimos a Brown que parecía que estaba compitiendo solo la gran parte del evento. No teníamos a su vista ningún competidor cerca, pero cuando estaba llegando a la última ronda de Toast to Bar vimos que Lazar Dukic había ido ganando posiciones y la había ido comiendo terreno. Estuvieron haciendo los Toast to Bar prácticamente a la vez, pero Dukic apretó en estas repeticiones y salió literalmente despedido de la última repetición de Toast to Bar. No solo pensó, sprintó a la línea de meta y superó a Brown a pesar de que había estado liderando gran parte de la prueba. El tercero fue Upeiniex. Por otro lado vimos a Brent Fikowski sufrir mucho en esta prueba. Acabó el número 26 y es que estaba teniendo problemas, sobre todo en la parte de la carrera. Vimos que llevaba mucho tape en el isquio de la pierna izquierda. No sabemos el alcance de esta lesión, pero está claro que le estaba suponiendo pues un problema para desenvolverse también como el resto de atletas. Algo bonito fue que en uno de los planos planos de realización vimos que paralelamente al carril que tenían los atletas destinados para competir hubo un grupo de gente que empezó a correr al lado de Fikowski por lo menos intentando darle apoyo moral. O sea que fue algo muy de crossfit y bonito de ver. Evidentemente este resultado tan bajo de Fikowski benefició a Medeiros para seguir acumulando puntos que le diferenciara de Brent Fikowski que seguía en la clasificación en aquel momento en la segunda posición. Y como os decía a partir de este momento se volvieron a recalcular las posiciones teniendo en cuenta este último evento, este último corte. A partir de ahora la pista ya se quedaba en 20 atletas. Podéis ver aquí los 10 atletas que eliminaron tanto en la categoría masculina como en la categoría femenina y ya a partir de este momento los 20 atletas que quedaban iban a acabar ya toda la competición hasta la final de los trophy games. Evento número 11 tenemos un arm wrap ya sabéis que Dave Castro hace las cosas para que duela y lo consiguió porque combinó ni más ni menos que una subida al pet board con 7 overhead squats con una dumbbell por encima de la cabeza que pesaba 22 kilos y medio para las chicas 32 para los chicos. Con 15 saltos dobles con cuerda pesada. Les dio un time cap de 11 minutos para que hicieran tantas rondas como pudieran de estos movimientos que definitivamente agotaban todo lo que era la fuerza y el grip del tren superior. En el primer hit de las chicas tuvimos a Daniel Brandon que comenzó con el mejor ritmo de todas las chicas que había en pista y que lo pudo aguantar hasta el final acumulando 226 repeticiones. En el siguiente hit llegó Tumi e hizo de las suyas que fue ganar el evento acumulando 231 repeticiones. La tercera en esta ocasión fue Rail. Y con esta victoria Tia Claire Tumi acumula 30 eventos ganados en los CrossFit Games rompiendo el récord que había puesto su compañero Matt Fraser en 29 eventos ganados en los CrossFit Games. Cole Seger que competió en el primer hit fue quien ganó este evento de el pet board. En el segundo hit tuvimos a Carl Goodmanson que llevaba muy buen ritmo y que fue el líder de la prueba durante gran parte del evento pero apareció por ahí otra vez Lazar Dukic que estaba pisando de los talones y que en las últimas repeticiones consiguió adelantar a The Islandia y quedar segundo en esta prueba. Y para cerrar el día tenemos una repetición máxima de Snatch. Nos podíamos imaginar cómo iba a ser el estilo de este evento a pesar de que no se informó de los detalles exactos hasta prácticamente el momento de ejecutar la prueba. Estamos muy pendientes de todas las entrevistas que da Dave Castro y en una charla con Saban, supimos que hubo un evento que había planificado para el 2020 que prefirió reservarlo para otra situación en la que hubiera público. Y es que él hizo referencia a aquella vez en el 2019 que los atletas pisaron de uno en uno la plataforma de levantamiento de peso para hacer una cargada. Fue un evento súper emocionante de ver desde el punto de vista del espectador y dijo que no quería que perdiera pues toda esa emoción por estar realizándose en el rancho sin tener toda la audiencia y todo el público ahí animando a los atletas. Por lo tanto nos podíamos imaginar que ya quería montar un evento como el que montó. Esta vez lo tuvo que organizar con dos plataformas. Dos atletas hacían el levantamiento a la vez y los pesos iban aumentando. En el momento en el que atleta no superaba ese peso ya se eliminaba de la prueba en cuestión y si algún competidor se quedaba en el mismo peso sin poderlo levantar entonces desempataban haciendo tres repeticiones de Squatter Snatch. Las chicas comenzaron con un peso de 160 pounds que son unos 72 kilos y medio y todas fueron avanzando hasta que los últimos pesos los más pesados tan solo llegaron. Ani y Tia pudieron hacer el levantamiento de 200 pounds. La cara de Ani lo decía todo. Estaba contentísima por haber logrado hacer ese levantamiento. Os recuerdo que fue a primeros de agosto cuando dio a luz o sea que no hace aún, le falta muy poquito, pero no hace aún ni un año que dio a luz. O sea que una vez más, ole ole y ole, por todo lo que está consiguiendo Ani este año en los games. Los 200 pounds eran prácticamente 91 kilos. Llegaron a la barra de 205 y tanto Ani como Tia fallaron este levantamiento. Tuvieron que desempatar y fue aquí cuando Tia ganó el evento. Los resultados de esta prueba, por lo tanto, fue primero Tia, segunda Ani Throis de Otil, tercera Laura Horvath. Desgraciadamente en este evento tuvimos que ver a Brooke Wells que necesitó ayuda médica para salir de la pista. Después de tener un levantamiento muy desafortunado, una caída muy aparatosa, con el fallo del levantamiento de Snatch se golpea la cabeza. Creemos que seguramente falló porque ya la hemos visto en eventos anteriores llevar un refuerzo en el codo. Apuntaba como una de las favoritas para hacer el levantamiento más pesado, ya que por lo menos en los registros constaba que de entre todas las competidoras que había en la pista ella tenía el Snatch más pesado, pero lamentablemente después de este incidente Brooke Wells se ha retirado de la competición. Y con los chicos también vivimos un momento súper emocionante. Comenzaron en 260 pounds, esto en kilos son unos 118. Fueron avanzando los mejores, llegó a la barra de 295 pounds Belner. Este levantamiento lo falló y por lo tanto cogió la tercera posición de este evento. La barra de 300 la levantaron sin problemas Dan y Maleiros. Y fue en la barra de 305 que tan solo la pudo levantar de manera efectiva el brasileño Maleiros. 305 pounds son 138 kilos. El joven de 21 años hizo este levantamiento sin ningún tipo de problema, con una técnica perfecta que nos dio a entender que él podía haber seguido añadiendo más peso a la barra sin ningún tipo de problema. Desde aquí celebramos que está llevando una rebook y esto ya sabemos lo que es. ¡Clin, clin, clin, clin! Porque este es su tercer evento ganado en estos CrossFit Games. O sea que por lo menos el atleta se va a volver para Brasil con una caja de Money Money, que eso siempre está muy bien. Y también hay que reconocerle el mérito. Hasta el momento ningún representante de Latinoamérica había conseguido colarse en el top 10. Ahora mismo el joven brasileño está en la posición número 6 de la general. Y si echamos un vistazo al Lidlbor después de estos tres días de competición tenemos al primero, a Justin Medeiros. Decían en una de las publicaciones de CrossFit Games, Medeiros ya no es un rookie. Lo tenemos con 949 puntos. El segundo puesto y el tercero se han intercalado puesto que ayer el segundo era Brent Fikowski. Hoy está en el puesto número 3 con 888 puntos. Su compañero canadiense Patrick Welner es el segundo con 907 puntos. Muchos hacéis comentarios acerca de Noah, que qué le está pasando. La verdad es que es extraño que Noah Olsen, que es un atleta de Games con mucha experiencia, con aspiraciones a podio, como ya ha hecho anteriormente, esté ahora mismo en la posición número 14. Y como habíamos dicho anteriormente, cuesta hacer el seguimiento a aquellos atletas que no están ganando en su hit. O sea que tampoco es que esté teniendo mucho tiempo de pantalla porque, como no ha hecho nada espectacular, no hemos tenido muchas imágenes del americano. Va a ir peleando su plaza en el número 14, pero no está haciendo nada espectacular, algo que es extraño con la experiencia que él ya tiene en Games. Y con las chicas, pues tía Claire Toomey lo que está haciendo es cada vez acumular más puntos de ventaja. Ahora mismo tiene 1.145 puntos que evidentemente la colocan en primera posición. La segunda es Laura Horvath con 939 y la tercera Christine Holta con 834. Ya que no sabéis quién va cuarta ahora mismo en la clasificación general, Ani Zorizdotir. O sea que esto es mucho más que simplemente me he colado y he clasificado para Games y lo estoy haciendo de la mejor manera posible, pero estoy pasando la semana sin pena ni gloria. La de Islandia, que hace menos de un año, insisto, que ha dado a luz, va en cuarta posición. O sea que una vez más, bravo por Ani. Y con esto ya te he contado lo más destacado de este día de competición. Te animo que si puedes intentes ver algún evento en directo porque es muy divertido verlo en tiempo real. Para eso tendrás que ir a YouTube de CrossFit Games. Allí están emitiendo las imágenes en directo y están comentando en inglés. Si prefieres sobreponer mi voz y la de alguien más que me está echando un cable en Discord, estamos comentando la jugada en español. O sea que te animo que paralelamente entres a Discord y así podrás saber también qué es lo que está pasando mientras ves las imágenes oficiales. Con esto ya me despido. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase hoy para explicaroslo todo, todo, todo en el resumen de mañana. ¡Suscríbete al canal!